Con Lila Banorio y Adriana Núñez Rabasca, por Éxitos 99.9. Hoy 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, pero en Venezuela en este día en lugar de concienciarnos sobre el uso de este recurso, bueno, cientos de familias venezolanas tienen que caminar con recipientes en sus manos para ver si lo llenan cerca de una montaña, si pagan un camión cisterna o si tienen dinero para instalar un tanque en su casa para cuando el suministro se corta. Para hablar del acceso al agua en Venezuela, de la calidad del agua y cómo mejorar este servicio, saludamos a José Miguel Divasón, ingeniero civil hidráulico y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, José Miguel, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto conversar con usted. Muy buenos días, Lila, Adriana, gracias por la invitación. ¿Qué podemos decir sobre la relación de los venezolanos y el agua cuando prácticamente nuestra vida se organiza en función a las horas que tenemos agua en nuestros hogares? Y no es una certeza de que cada vez que abrimos el chorro va a salir agua. Sí, definitivamente ese servicio público es uno de los primordiales que deberíamos de tener todos en nuestras casas para permitirnos el desarrollo como profesionales, como personas y tener la mente ubicada en cosas un poquito más elevadas, ¿no? Que satisfacer las necesidades más básicas. Ahora bien, ¿cuál es en este momento la calidad de lo que estamos recibiendo? Porque muchas veces en zonas pobres se habla del agua color nestí y no solo en zonas pobres. Algunas personas cuando el agua tarda en venir dicen, bueno, tengo agua color tal o cual cosa que no es transparente y cristalina. Sí, definitivamente la calidad de agua se ve afectada por la no continuidad del agua en nuestras tuberías. El hecho de llenar y vaciar las tuberías relativamente con mucha frecuencia hace que, a pesar de que el agua pudiera salir muy bien de las plantas de potabilización, durante la red de distribuciones se afecta y se disminuye esa calidad. Sí, definitivamente en gran parte de nuestro territorio la calidad del agua es objetable en este momento. Pero lo que sale de los embalses no es lo objetable, el problema es la tubería sucia. No, bueno, hay algunos embalses que están afectados por la descarga que todos hacemos en nuestros cursos de agua, muchas veces por descargas residenciales, otras industriales, otras hasta mineras. Pero hay un punto intermedio entre el agua de los embalses y las personas, que son nuestras plantas de potabilización. En muchas de ellas se hace una buena mejora de esa calidad, en otras hay algunas deficiencias, pero definitivamente hay un punto intermedio que adecua el agua de los embalses para poder ser distribuida dentro de la población, y eso de las plantas potabilizadoras. ¿Cuáles son quizás las experiencias exitosas sobre la manera en la que se administra el agua y hacer que este servicio sea un servicio óptimo de primera calidad y que pueda servir a los ciudadanos? ¿Cuáles son esos modelos a seguir toda vez que hay años de rezago en temas de mantenimiento? Mira, cuando se crea hace 30 años el Día Internacional del Agua, se trata de enfocar hacia el agua como recurso, y yo creo que los sistemas en donde hay más éxito en la distribución y en la gestión del agua son aquellos en donde todos estamos alineados en un uso adecuado del agua en todos los sentidos. Quiero decir que no solo los prestadores del servicio tienen que hacer mucho, sino que los consumidores y la población también. Entonces, ese Día Internacional se crea con el fin de educar a la población, y eso nos falta muchísimo en Venezuela, educar a todos los niveles, desde el consumidor, desde nosotros, que no nos importa si hay una gota de agua que sale por nuestro grifo y que esa gota muy bien podría llegar a personas que hoy no tienen, hasta los prestadores del servicio que no entienden la importancia de un suministro continuo de agua para que la población se progrese, desarrolle y tenga una calidad de vida adecuada. Pero me voy a detener en los prestadores del servicio, porque este quizás no es el caso de otras naciones donde pueden dejar el grifo abierto porque se van a afeitar o porque se están haciendo un tratamiento en la cara porque uno sabe que el agua que está abriendo se está gastando del tanque regularmente. Es decir, ¿qué pasa con el prestador de servicio? ¿Cuáles son las fallas que hacen que a pesar de que en Venezuela no haya escasez de agua? Es decir, las fuentes están allí. El problema va de la fuente a la regadera, de la fuente a la tubería. ¿Qué es lo que tiene que hacer el prestador para que el ciudadano pueda internalizar y tener conciencia sobre el uso del agua, pero que la conciencia no sea porque se está vaciando el tanque? Sí, definitivamente hay un problema en Venezuela en donde tenemos embalses llenos y tuberías vacías. Existe un lazo entre ellas dos que ha ocurrido una disminución en el prestador de servicio tanto en la parte de mantenimiento como en el entendimiento de cómo debe ser una operación adecuada de los sistemas. Y en eso nuevamente volvemos a decir que la educación es fundamental. Hay un rezago en capacitación de las instituciones prestadoras de los servicios. Profesor Divasón, y cuando estamos hablando de aguas grises, ¿cómo aprovechar al máximo el agua como recurso? No solo con esa educación a la que ha hecho referencia, que juega un rol importante el prestador de servicio, pero también el ciudadano común y corriente, pero ¿cuáles son esas apuestas que hay para tratar de sacar el máximo provecho a esas gotas de agua un recurso tan valioso y tan preciado que, bueno, por distintas razones puede faltar en nuestros hogares? Mira, esa pregunta tiene muchas facetas, ¿no? No solo el agua gris, sino el agua de lluvia y un uso racional de las aguas potables. En Venezuela también tenemos un déficit de legislación, un marco que nos impida desaprovechar otro tipo de agua y más bien nos obligue a que todas nuevas construcciones sean sostenibles y ambientalmente adecuadas y usen aguas grises y aguas de lluvia como fuentes secundarias para algunos usos que no necesitamos. Tenemos un agua potable, por ejemplo, unos excusados o un urinario no necesitan agua perfectamente potable y las aguas grises y las aguas de lluvia pueden ser un suplemento de esto, reduciendo así el consumo de agua potable y ampliando entonces tanto los años de vida de nuestras fuentes de agua como la cantidad de personas atendidas por esas fuentes de agua. Y hay, por ejemplo, en la ciudad de Caracas hay iniciativas como por ejemplo la organización Lata de Agua que trata de recoger agua de lluvia para poder dar agua a las zonas en comunidades populares como por ejemplo Petare que no necesariamente tienen acceso a agua además por como están ubicados es muy cuesta arriba tener que llevar esos tobos o recipientes y contenedores de agua pero ¿esto ya se aplica? Se aplica muy localmente, como te digo no hay una legislación que lo obligue y deberíamos de hacerlo en el Caribe, de hecho todas las islas del Caribe tienen la obligación de utilizar sus aguas de lluvia para una fuente secundaria. Así como Lata de Agua, verás que poco a poco cada edificación que se quiere certificar como una certificación verde hacen uso de estas aguas porque es un uso racional del recurso que es lo que tenemos que buscar. ¿Y cuál es la definición exacta de Agua Gris? ¿Y cómo se logra separar de las aguas negras? Bueno, Agua Gris básicamente se llama a toda agua que no está contaminada orgánicamente entonces en teoría podríamos decir que hay algunas fuentes de agua que no provienen por ejemplo de pocetas o de urinarios que siempre sabemos con certeza que tiene alta contaminación orgánica y a esas le llamamos Agua Negra. Aquellas que han tenido contacto indirecto con el hombre le podemos llamar Agua Gris y que no tenemos la certeza que tienen contaminación orgánica. Bueno, profesor Divasón, ha sido un gusto conversar con usted estos minutos en Zona Éxitos. Y siempre a su soro y muchas gracias por la invitación. José Miguel Divasón, ingeniero civil hidráulico, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y es también presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica y por cierto, según datos del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos que hace una encuesta en 12 países, solo un tercio de la población recibe agua corriente todos los días, el resto tiene interrupciones por horas, días, meses y hasta años, tal es el caso de comunidades apartadísimas del estado Falcón y aquí mismo en Caracas, en Petar, hay gente que tiene 10 años que no sabe lo que es abrir el grifo y tener agua, sino que tener que ir a buscar en una montañita, en un arroyo o un pozo el agua y lanzarlo al tanque que instaló en su casa. Baño con Tobito, 9.38, vamos a escuchar música del Circuito de Expo.